Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente. En este capítulo veremos las características que debe poseer el ejercicio en las personas con obesidad. Como es de su conocimiento, existen diversos métodos para disminuir el peso en personas con obesidad, como por ejemplo la restricción calórica y el uso de pastillas. Pero el ejercicio destaca por sobre ellos porque, además de promover la pérdida de peso mediante la utilización de los sustratos energéticos, aporta ventajas como mejora del tono muscular y apariencia física, mejora de la condición cardiovascular, de la fuerza y flexibilidad, aumento del metabolismo basal, fortalecimiento del sistema inmune y una mejor regulación del apetito. Entre otras descritas en el libro, Fisiología Clínica del Ejercicio de López Chicharro. Entre los ejercicios recomendados para personas con obesidad de tipo aeróbico tenemos la bicicleta estática, la caminata, el trote y en forma ocasional la natación y ejercicios bajo el agua. Los ejercicios de tipo anaeróbico recomendados son los de sobrecarga, principalmente los que utilizan los grandes grupos musculares. Mientras que los ejercicios no recomendados para esta población son los ejercicios pliométricos y de velocidad debido a su alta intensidad y daño muscular que provocan por su parte. La natación realizada con una gran frecuencia estimula la pérdida de densidad ósea por poner al sujeto en un ambiente de flotabilidad. Bueno, como ustedes saben, antes de iniciar un plan de entrenamiento es necesario realizar una evaluación de la condición física, pero por características de esta población, los test escogidos no pueden ser máximos, prefiriendo test de menor exigencia física. Así, para evaluar la condición cardiopulmonar del sujeto, se propone la utilización del test de 6 minutos, el cual consiste en ubicar dos conos separados por 29 metros, a los cuales la persona deberá recorrer caminando tantas veces como sea posible, clasificándose de la siguiente manera. Nivel A o malo, para personas que realizan menos de 350 metros. Regular para personas con 350 a 450 metros. Bueno, 450 a 650 metros. Y muy bueno, por sobre los 650 metros. Para la evaluación de la fuerza muscular, es preferible la utilización del método indirecto por sobre el directo. Este método consiste en que la persona debe movilizar tantas veces como sea posible un peso submáximo. Si observamos la tabla del costado derecho, podemos ver que si una persona logra movilizar 12 veces una carga, ésta está trabajando al 53% de su fuerza máxima. Así, el protocolo que también proponemos es que antes de la evaluación, la persona debe realizar movilidad articular del grupo muscular a evaluar. Luego, 2 series de 6 a 10 repeticiones con un peso medianamente ligero. 2 minutos de descanso entre cada serie para luego realizar la evaluación, en la cual el sujeto debe realizar la mayor cantidad de repeticiones posibles y que ésta debe estar en un rango de 7 a 12 repeticiones. La intensidad del ejercicio, como ustedes saben, para personas que recién se hicieron en el ejercicio, del ejercicio aeróbico, se recomienda que éste sea entre 50 y 60% de la frecuencia cardíaca máxima. Si recordamos que la fórmula de la frecuencia cardíaca máxima es 220 menos la edad, viendo ejemplo con mi edad, tendríamos que sería 220 menos 25, y eso me daría que mi frecuencia cardíaca máxima es de 195 latidos por minuto. Así, el 50% correspondería a 97 latidos por minuto y el 60% a 117 latidos por minuto. Ahora, para el ejercicio aeróbico, principalmente de sobrecarga, se recomienda para personas que recién se inician en el entrenamiento trabajar con un 30 a 60% de la fuerza máxima. Por ejemplo, si obtenemos mediante la fórmula anterior que mi fuerza máxima en pre de banca es de 50 kilogramos, el 30% correspondería a 15 kilogramos y el 60 a 30 kilogramos. Cabe decir que la intensidad debe permitir al individuo que éste se mantenga trabajando por al menos unos 30 minutos. Es decir, si el individuo no es capaz de soportar al menos 30 minutos de trabajo, es recomendable bajar la intensidad. La frecuencia y volumen de trabajo dependerán de la persona. Si es una persona que recién se inicia, se recomienda trabajar de 2 a 3 veces por semana con un tiempo adecuado de 50 a 60 minutos de trabajo. Mientras que si éste es una persona un poco más avanzada, se recomienda trabajar de 4 a 5 veces por semana, 60 a 90 minutos de trabajo. Acá pueden observar una rutina propuesta por López Chicharro, en la cual se observa claramente que en el ejercicio 1 se están trabajando piernas y luego se van alternando los grupos musculares. Por ejemplo, pasan de la prensa a la pre de banca, luego esquiotibiales para seguir en el ejercicio 4 trabajando dorsal, en el quinto tríceps, en el 6 cuádriceps, en el 7 bíceps y en el 8 se trabajan hombros. Cabe decir que entre cada serie de ejercicios se recomienda entre 1 a 3 minutos de descanso. Para concluir, podemos decir que el ejercicio es un método eficaz para disminuir la grasa corporal. Además, nos ayuda a mejorar la condición física, apariencia, fortalece el sistema inmune, entre otros beneficios. Antes de comenzar un programa de entrenamiento, se debe realizar una evaluación de la condición física de la persona. Esta evaluación debe ser submáxima, para la cual el test de marcha de 6 minutos y la evaluación indirecta de la fuerza máxima son herramientas útiles. En un inicio, la intensidad, frecuencia y volumen de entrenamiento debe ser baja e ir avanzando progresivamente hacia el estado más avanzado de la condición física, para así evitar inconvenientes tales como mareos, desmayos, entre otras afecciones producidas por una mala dosificación del ejercicio. Bueno, acá pueden ver las referencias con las cuales fue hecha esta presentación. Ha sido un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Cualquier duda que tengan, pueden hacerla al chat general del curso o también hacer sus consultas en el foro de este capítulo. Por su atención, chicos, muchas gracias. Saludos cordiales para todos.